Buenos días o buenas tardes, querido público, cuando veáis este vídeo Hoy no os voy a hablar de maquetas, os voy a hablar de un par de cuestiones rápidas Que, bueno, pues como en el canal tengo ya mil y pico personas Los considero amigos y como amigos como tal, pues os considero también, aparte de hablarles un poco de modalismo y demás Pues hay algunas cosas que me incumben, que me gusta compartir con mis amigos, ¿no? Bueno, la primera de ellas es que probablemente, con un poquillo de suerte y eso espero Cambie de ciudad de residencia, me vaya a vivir a Madrid A un nuevo destino, unas nuevas personas, una nueva gente Y, bueno, pues está bastante cerrado ese tema prácticamente Faltan unas confirmaciones oficiales No quiero todavía vender la piel del oso antes de cazarlo Pero, bueno, prácticamente se está oyendo de que sí Y, bueno, pues me hace mucha ilusión, la verdad Me hace mucha ilusión porque al destino al que voy, pues voy a aprender un montón de cosas nuevas Voy a aportar lo poco que sé, pero, bueno, sobre todo aprender de gente Que trabaja también en otras cosas muy divertidas y muy gratificantes Y, bueno, pues para la gente que me escribís desde Madrid Hace poco un amigo me dijo, joder, qué pena que no estuvieras más cerca para poder Para poder... Hola, Golfi Para poder ir a verte y hablábamos y tomamos un café Pues deciros que en cuanto a mi instale, pues, evidentemente, pues, bueno En cuanto a mi instale y tenga un minuto de tiempo, pues, por supuesto que seréis bienvenidos Quien quiera tomar un café o quien quiera tomar algo Ya sabéis que si queréis algo más de que no sea café me lo pedís, que no bebo, pero bueno Y, bueno, la segunda va relacionada con estas cosas que tengo aquí, ¿no? Con estas patas Ayer tuve que sacrificar a mi perro, capitán Y aunque os parezca un perro de más, quería compartir una cosa Es curioso para mí, estas cosas de cuatro patas Me dan... me han dado y me dan mucho más de lo que algunas veces muchas personas Me dan O sea, es increíble, ¿no? Que una cosa de cuatro patas que te muestro es amor incondicional Pues, te dé mucho más que muchas personas, ¿no? Y eso me pasó con capitán He tenido 16 años y medio Ayer, por desgracia, lo tuve que sacrificar en mis brazos Y, bueno, pues, duele mucho Duele muchísimo Es algo que duele ¿Por qué? Lo primero, porque, perdonad si alguno se ofende O alguna Muchas veces prefiero A los perros, a las personas Eso por empezar ¿Por qué digo esto? Porque hubo un momento en mi vida Y no me avergüenza decirlo Que estuve muy solo Pero muy solo de verdad Por razones que ya no vienen al caso Y quien pasaba los días y las tardes conmigo Era ese perro Por tanto, para mí no es más que un perro Igual que es, ahora, por ejemplo, esta nana De Yoranda y mío Pues que... Que es más que un perro Y, bueno, pues, quería hacerle Un pequeño homenaje al capitán Quería... Pues eso Deciros lo que es para mí un perro Y si alguna vez Los que tenéis hijos y demás Le podéis inspirar el amor a los animales Por favor, hacerlo Hacedlo porque Es un amor que siempre he recompensado Siempre Es increíble Como... Como puede Darte tan poco Darte tanto Pidiéndote nada Solo te piden un par de caricias Y... Que les mimes, ¿verdad, gordín? Que no tenemos al tete Y eso Quería compartiros eso La ilusión Por el nuevo destino Espero que salga Y, bueno, pues La mala fortuna De... De tener que Pasar por ese trago Porque es curioso, ¿no? Era el perro Muchísimo Y a mi compañero Dice, pero vamos Es que ese perro está más en zapadoles Que tú O cuando lo llevaba A... A las... A los talleres de IME Que hacía Iba a Capital O ahora con AMRM Que... Eh... También venía O la asociación del tren Que llevaba yendo toda la vida Y conocía mejor la asociación Y la estación del tren Que yo Pero bueno Bueno, pues nada Esto es como siempre, ¿no? Nos levantamos Nos ponemos Nos han puesto rodillas Bueno, pues nos levantamos Y seguimos avanzando Como la bandera Y eso Pues quería contarles Las dos cosas Y que voy a tardar un tiempo En hacer algún vídeo Por cuestiones de De que como veis Estoy desmontando la casa Ya que pretendo dejar Esta casa en alquiler Pretendo alquilar esta casa Y... Y bueno Pues eso Pues que pretendo Empezar una nueva vida en Madrid Me hace mucha ilusión Tengo muchas ganas Un destino Que... Está en cuartel general Y bueno Eh... Me hace muchísima Muchísima ilusión Y... Bueno Pues eso quería compartir Y por demás Pues nada más Daros las gracias Por esas... Sobrepasar Esas mil personas En el canal Y... Lo que me queda aquí Sigo... A ver Sigo invitando a la gente A tomar un café A quien quiera Hace poco me dijeron Que había preguntado Una compañera de la Bripad Por... Por mí Para... 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 Porque hace maquetas Coño pues Escríbeme al correo O lo que sea Y te vienes a tomar un café A casa Deche No falta que preguntéis por mí Otro compañero también Que había preguntado Y demás De Infantería Marina A ver chicos Chicas Escribid O si queréis Os mando el... El teléfono Por... Por email Por email Por no ponerlo En Youtube Directamente Y coño Que damos una tarde Y tomamos un café O que queráis Y... Bueno Pues por lo demás Eso Mandaros un abrazo Danos las gracias Y... Si me da tiempo Que no lo sé Publicaré un pequeño vídeo Sobre camuflajes de avión Si me da tiempo Y si no pues Ya para el mes que viene Lo publicaremos Gracias por vuestra participación Chicos y chicas Y nos vemos enseguida Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!